... ...bueno pues ya se abrió hace como cosa de dos meses, llevamos abiertos... ...no está abierto todavía cara a la ciudadanía... ...porque queremos acabar todavía, dejar un poco más, hacer una puesta a punto... ...y dejarlo un poquito mejor... ...y de aquí como a un mes o menos... ...la idea es abrirlo para que tenga acceso a la ciudadanía... ...sería un poco como la Plaza Santa Ana... ...la apertura, que abris igual la Policía Municipal... ...y cerrase también a la noche la Policía Municipal... ...y bueno, eso es la apertura que vamos a tener también... ...va a ser esto una plaza pública normal... ...en la que cualquier vecina y vecina de Pamplona... ...o de cualquier otro lugar... ...pues puede entrar y hacer aquí sus cosas también ¿no?... ...y pasar aquí la tarde, lo que haga falta... ...bueno, esto es un huerto comunitario, ecológico y con perspectiva de género... ...la idea es que colabore la... ...los vecinos y las vecinas que colaboren con nosotros... ...y esta gente pues se lleve el producto, se lleve también a casa y demás... ...no, luego también el principal benefactor o el principal objetivo también es social... ...que colabore más gente igual en riesgo de exclusión... ...con problemas económicos, con igual problemas físicos... ...o lo que sea, colabore también con nosotros y con nosotras... ...y también pues que se lleve esta gente más también producto a casa... ...el poco excedente que quede, porque al final tampoco es mucho la zona que tenemos aquí de cultivo... ...pues también podría ser para... ...para algún comedor social, estilo Paris 365 u otros ¿no?... ...también que habría que fijarlos también... ...pues sí, hasta ahora hemos hecho un auzolan... ...y iremos haciendo auzolanes, los iremos poniendo en común... ...haremos publicidad de ellos y espero pues que venga mucha gente también aquí a... ...a ayudarnos y a sacar esta plaza para adelante.